Hasta que llegamos, gracias. Nos reencontramos mañana a las 9 y 30. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenos días, estos son nuestros titulares. Estos quedaron destruidos tras incendio en el tradicional mercado limoncillo del RIMAC. Cortocircuito habría desatado las llamas, generando pánico y miles de soles en pérdidas. En intensa persecución policial, capturan a falsos colectiveros en comas. Un delincuente terminó herido mientras su cómplice fue detenido tras feroz fuego cruzado. Apartan a fiscalizadores de San Isidro que propinaron paliza a motociclista. Sujeto salió en defensa de ambulantes. Agentes eran denunciados penalmente. Marcas desatan balacer en Avenida Arequipe. Interceptaron a empresario en lujoso auto, arrebatándole más de un cuarto de millón de soles. Víctima terminó herida de bala. Reo protagoniza escándalos a fuga de hospital a donde fue llevado sin grilletes. Custodios del INPE podrían ser separados de comprobarse presunta negligencia. Conozca a la tierna abuelita que se ha convertido en toda una celebridad del YouTube por no tener pelos en la lengua. 5.16 de la mañana vamos a empezar comentándoles lo ocurrido esta madrugada. La policía capturó a una banda que se dedicaría a operar bajo la modalidad del falso colectivero en comas. Ellos utilizaban un auto blanco para poder cometer sus atracos. Es una persecución en donde hubo además intercambio de disparos. Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas. Uno de los delincuentes resultó con un impacto de bala en una de las piernas, por lo que fue llevado al hospital de Coyique. La balacera fue en el cruce de las calles Carabahío con Maestro. Los delincuentes fueron llevados a la comisaría de Tupac a Marulli en su poder. Se les encontró varios envoltorios de droga y un arma de fuego. Cinco, diecisiete y las farmacias son otro de los puntos favoritos de la delincuencia. Y es que una cadena de boticas ha sufrido pérdidas por más de cien mil soles tras los constantes asaltos que sufren sus locales. No son clientes, pero han ingresado más de diez veces a esta red de farmacias en menos de un año, llevándose en total más de cien mil soles. Este local, señor, de Villa El Salvador, ¿cuántas veces le han robado? Este año cinco veces. ¿Cinco veces han robado este año? Sí, correcto, cinco veces. Según refiere el administrador, los delincuentes serían los mismos. ¿Los delincuentes que han robado en su local de San Juan de Miraflores y en este de Villa El Salvador, ¿son los mismos? Correcto, son los mismos y también lo que han robado en chorridos, el mismo. ¿Cómo sabe usted eso? Por el video que le hemos grabado y le hemos comparado y ahí está la cara que se ve. Para muestra, este local ubicado en Villa El Salvador, asaltado el 6 de octubre, 18 horas y 57 minutos, dos sujetos, uno de gorra negra y casaca ploma, con total facilidad, trepa los vidrios del mostrador, mientras que su cómplice de gorra azul evita que un cliente salga del local. Mientras esto ocurre, el primer delincuente que ingresó abre la puerta para que pase su compinche junto a otra compradora. Incluso algunas personas ingresan, pero al darse cuenta del robo, salen asustados. Fíjese cómo los ladrones utilizan bolsas azules para llenarlas de productos. Una vez con el botín, los sujetos escapan, caminando. A menos de un mes del primer robo, los mismos ladrones regresaron. Ambos insultan y rompen los vidrios del mostrador para obligar a que las trabajadoras abran la puerta. Una vez dentro, roban el dinero de la caja y lo guardan en sus bolsillos. Entre tanto, otro delincuente no duda en coger una cartera del interior de la trastienda para escapar. Aunque parezca increíble, 15 días después y por tercera vez regresan los zampones al mismo local. Ellos aprovechan que una trabajadora sale a colocar un foco fuera de la tienda. De pronto, un hombre la empuja e ingresa a la tienda, saltando los vidrios del mostrador. Segundos después, aparece otro ladrón de polo azul que ingresa a la parte posterior del mostrador, luego que su compinche abriera la puerta de madera. Entre tanto, un delincuente obliga a que una trabajadora le dé el dinero que se guardaba en los anaqueles. Para después sacar nuevamente una bolsa azul de su casaca y depositar varias latas de leche, junto con el dinero de la caja fuerte. Una vez consumado el robo, huyen, llevándose más de 13 mil soles. ¿Y qué medidas van a adoptar ustedes como empresa para evitar que continúen los robos? Vamos a asegurarnos un mapa, es la única manera que nos queda. Poner reja, que sepa, lo único que nos queda, no hay otro. O dejar de trabajar, cerrar la empresa, de la única manera, no hay otra. Un lamentable ejemplo que revela la facilidad con la que actúan los delincuentes día a día y que ha puesto al borde de la quiebra a este establecimiento, como muchos otros que han sido víctimas de la delincuencia. 5.21 y un periodista fue atacado por policías durante un violento desalojo en Casma. Este hecho que provocó la indignación de los comerciantes informales que estaban ocupando el terreno. Fue atacado a varazos y lanzado al suelo. Agentes de la Dinoez no tuvieron reparos en agredir a este reportero que cubría el desalojo de un grupo de comerciantes informales que ocupaban desde hace dos meses un terreno, el cual, según la municipalidad de Casma, está destinado para construcción de un centro de abastos. Llamó la atención la actitud de este oficial, quien amenazó al equipo de prensa frente al comandante que estaba a cargo del operativo. El hecho que generó la indignación de los invasores, que en medio de su desgracia decidieron respaldar a los trabajadores de un canal local de esa localidad. Con bebés en brazos, mujeres, se enfrentaron a los efectivos, cuya respuesta fue inmediata. Muchas madres de familia terminaron heridas en el arenal y hubo hasta desmayos. Serenos, policía municipal y hasta gente externa tuvieron que abandonar el lugar luego del violento capítulo que dejó cuatro personas detenidas. Finalmente, el desalojo no se llevó a cabo. 5.24, un pasajero muerto dejó el robo de banda de piratas de carretera. No dudaron en balear a su víctima porque se resistió al robo. Nuevamente, la delincuencia se apodera de las carreteras. El parabrisas destrozado daba cuenta del feroz asalto perpetrado por unos delincuentes que no solo despojaron a 60 pasajeros de sus pertenencias. Además, acabaron con la vida de uno de ellos. César Augusto Utrilla Castillo retornaba a Lima tras celebrar su cumpleaños número 60 en su tierra natal, La Libertad. Por oponer resistencia al robo, recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado de urgencia hasta el hospital a Caleta de Chimbote, donde solo se certificó su deceso. Aún temeroso por lo ocurrido, el chofer de la unidad contó a la policía que fueron ocho estampuchados los que bloquearon la Panamericana Norte a la altura de Mirú durante la madrugada. Tras detenerse por los disparos, los sujetos abordaron el bus dirigiéndolo por una trocha. ¿Cuántos disparos han sido? Varios, amigos, varios. Delincuencial, delincuencial, amigos. Peritos de criminalística y de la Fiscalía realizaron las investigaciones correspondientes. La policía está tras los pasos de estos piratas de las carreteras. 5.25 de la mañana. Lo que viene ocurriendo en el mercado Limoncillo del Rima, que es realmente terrible. Un incendio ha sorprendido esta madrugada a todos los vecinos, a los comerciantes. Alrededor de 20 puestos han sido consumidos totalmente por el fuego. Que por momentos, ustedes lo están viendo, ni siquiera podía ser controlado por los bomberos. Es un trabajo sumamente arduo, que dura hasta esta hora de la mañana. 5.25 son imágenes captadas durante toda la madrugada, con el trabajo incesante de los bomberos para poder controlar este puesto. De todas maneras, se ha confirmado que 20 puestos han quedado destruidos por las llamas. Es el interior, justamente, del mercado, porque todo se inició en el pabellón de comidas y se presume que se trataría de un cortocircuito. Como ha ocurrido durante la madrugada, al momento de iniciarse el incendio, solo estaban los vigilantes del mercado. Por eso que no se han registrado heridos hasta el momento. Ninguna víctima que lamentar. Pero esas son las imágenes de todo lo que ha consumido este fuego. Seguramente ya dentro de muy poco van a llegar más dueños de estos stands. Ahí vemos a una mujer que incluso está sacando lo poco que le queda, algunas mesas, sillas, incluso vestimenta, que era lo que vendían en este mercado. Una de las zonas más afectadas ha sido el área de electrónica. Hay televisores, artefactos que han terminado así, totalmente inservibles. Justamente estamos viendo esta área de electrónica, de puestos además de venta de ropa, barrotes. Ahí está la fruta, totalmente consumida, desperdiciada. Y hasta el lugar, la cuadra 2 de la prolongación Tacna, en el RIMAC, llegaron nueve unidades de bomberos para poder atender esta emergencia. Miren, todo ha quedado totalmente calcinado, consumido por las llamas. Al parecer se trataba de un cortocircuito. Se ha extendido rápidamente hacia 20 puestos de este mercado en el RIMAC, Limoncillo. Pese a la llegada de los bomberos, no lograron controlar el incendio de manera inmediata por la cantidad de objetos, de insumos que había al interior. Hemos visto incluso varias tiendas de abarrotes, de material inflamable, y es por eso que estas imágenes tuvieron que ser registradas. Recordemos que durante toda la madrugada hemos sentido una intensa llovizna también, pero los bomberos no pudieron manejar la situación de inmediato. Continúa esta situación en estas horas de la mañana a las 5 y 28. No se ha podido controlar al 100% todavía este incendio. Lamentablemente ya 20 puestos han sido totalmente arrasados por el fuego. Ese es el interior del mercado Limoncillo en el RIMAC. Al momento en el que los bomberos llegaron, encontraron este panorama, no pudieron controlarlo desde el inicio, pero continúa siendo un trabajo sumamente arduo, complicado, y lo decíamos, por la gran cantidad de objetos, de comida, de artefactos eléctricos que hay al interior de este local. Ahí están viendo ustedes frutas, que también han quedado totalmente atrapadas en medio de este incendio. Algunos comerciantes llegaron, como esta señora, durante la madrugada, para poder verificar qué sucedía. Cuando se dieron cuenta que eran sus stands los que estaban siendo consumidos, trataron de llevárselo poco que pudieron. Es muy riesgoso, por eso los bomberos le pidieron no ingresar más. Pero ese es el panorama que se ha visto durante toda la madrugada. Ya estos artefactos totalmente inservibles, consumidos por las llamas, ese stand de venta de comidas, una situación terrible que por suerte no ha dejado ningún herido, ninguna víctima que lamentar, pero sí varios daños materiales, enormes pérdidas económicas para estos comerciantes, que incluso en muchos casos, y lo hemos visto en ocasiones anteriores, guardan su dinero en el lugar. Así que nosotros vamos a tener más detalles de lo que todavía está ocurriendo a esta hora de la mañana en el mercado Limoncillo en el RIMAC. Vamos a tener más información tras la pausa que tenemos que hacer en estos momentos a las 5 y 30 de la mañana, pero también al volver, difundieron las primeras imágenes del primer atentado en París. Y también, Jonathan Maicelo imitó a Floyd Mayweather y decidió posar con su dinero también como lo hace el boxeador. Ahí lo estamos viendo, claro. Una enorme diferencia entre moneditas y billetes, pero todos los detalles al volver aquí en ATV Noticias al Día. ATV Noticias al Día llega gracias a...